... ... ... ...que sin duda duele, como primera autoridad de la comuna duele ver el sufrimiento de ellos a pesar que todavía no sueltan digamos sus tensiones ...ver también que aquí va a quedar mucha gente sin trabajo mientras se recupere todo esto trabaja muchísima gente que vive de estos locales y yo creo que el destino nos juega malas pasajas de repente estamos preocupados de hermosear nuestra comuna de recuperarnos, de tirar para arriba de sacar adelante esta comuna que estaba dormida y lamentablemente nos ocurre esto que sin duda nos plantea un nuevo gran desafío yo creo que desde todo punto de vista esto que está pasando en el centro nos obliga mañana a empezar a afrontar de distintas formas esto para prepararnos yo sé que los empresarios de la comuna la gente de Rengo somos gente de rigor, gente de esfuerzo vamos a salir adelante y sin duda que el municipio va a estar con toda su fuerza digamos apoyando y sacando adelante este tremendo desafío ha habido problemas con el agua ¿qué posición va a tomar el municipio para reparar esta situación? pues no es posible quedarse sin agua en una catástrofe como esta yo lo lamento mucho de verdad pero esa es la realidad del Rengo de hoy cuando hablábamos de que tenemos que levantar nuestra ciudad es porque precisamente tenemos que volver a ser ciudad tenemos que prepararnos en infraestructura hoy día cada población que se hace en la comuna de Rengo he tenido que constatarlo digamos se pone máximo un grifo lo que parece ser digamos que se está privilegiando el construir cantidad por sobre calidad y seguridad cosas que a mí no me parecen hemos tenido grandes problemas de agua en este momento hablamos con el vio lamentablemente a estas alturas del día y de la tarde nadie da respuesta afortunadamente bajo la labor encomiable de bomberos hemos recibido ayuda de los cuerpos de bomberos de distintas otras ciudades hemos recibido ayuda de otros municipios del municipio actual también con los camiones al jive pero yo creo definitivamente que este Rengo que hoy día está ahí y que tenemos que levantar tenemos que también preocuparnos de entregarle la infraestructura necesaria para poder enfrentar este tipo de desafíos en el futuro con mucha mayor fuerza en este minuto estamos con un 70-80% de fuego controlado nos están acompañando en este minuto 6 cuerpos de bomberos lo que significa más o menos 12 compañías que están trabajando con nosotros acá en la extinción de este siniestro en cuanto a locales tengo entendido que son más o menos 12 o 13 pero esa información no es oficial esta oficialmente te puede informar que son más o menos 12 o 13 locales eso es lo que podría informar hasta este minuto ah, y lo otro que en cuanto a lesionados hay dos o tres voluntarios que estarían con algunas más hueviaduras solamente eso bueno, influyeron varios factores como decía anteriormente el tema climático la falta de agua que en principio nos colapsamos con el tema del agua y eso impidió que pudiéramos atacar con mayor facilidad bueno, llegaron los bomberos aquí pero no fueron capaces porque el viento era muy rápido muy fuerte el viento no lo pudieron controlar ah, y yo como estoy al frente y tenía miedo también que pasara para acá por eso estaba aquí ¿me entiendes? pero ya esto la que ha roto hoy no lo pudieron controlar y la falta de agua así que bueno, ahí está y la falta de agua ¡Gracias!